¿Ustedes también están trabajando para un remate muy cercano también? Sí, así es. El 23 de agosto con Grosso, con Marcelo Grosso y familia, hacemos un remate en Curzucuatía, en las instalaciones de la Sociedad Rural. Por primera vez nos juntamos las dos cabañas y estamos por hacer un remate. Presentamos nuestros productos Brafford y también unos productos Brangus de Marcelo Grosso. Pero la hacienda de Grosso ya está en Curzucu, o sea, ya es mitad Curzucuateña porque están adaptados acá a la zona de Campos de Corrientes para que el que compre no tenga ningún problema. Es el 23 de agosto, los esperamos, por supuesto, te espero a vos Antonio, a Isabel, a todo tu equipo y probablemente los recibamos unos días antes en la cabaña para mostrarles lo que vamos a vender el 23. ¿Y quién va a ser responsable de la venta? La firma Rodríguez Egaña de Curzucuateña. Cabaña de Don Luis y cabaña de Rico, Brafford y Brangus, esto va a ser excepcional. Yo creo que sí, creo que va a ser un buen remate y Willy va a andar bien, la firma va a andar bien. Así que tenemos hijos de expertos, de midas, o sea, tenemos un buen caudal genético también para presentar.